Hola chingús, bienvenidos a ArtPod, donde les comento todo lo relacionado al mundo de los K-ramas que tanto nos gustan y hacen emocionar. En el mundo del drama coreano, la comedia es un género que nos regala momentos inolvidables de risas y diversión. En este video exploraremos 15 divertidos dramas coreanos que te harán reír sin parar. Desde situaciones cómicas hasta personajes hilarantes, estos dramas son perfectos para disfrutar en cualquier momento y liberar el estrés con una buena dosis de humor. Prepárate para conocer historias encantadoras, elencos talentosos y momentos cómicos que te robarán carcajadas. Antes de empezar, en los comentarios dime, ¿cuál de estas series te dio las mejores risas o cuál más agregarías a la lista? Me encantará saber tu preferencia. Ahora sí, sin más demora, empecemos. Número 1. Astuta y soltera. Es una comedia romántica coreana del año 2014 y consta de un total de 16 episodios. La serie se destaca por su humor ligero y situaciones cómicas que giran en torno a la vida amorosa de Na Aira, interpretada por Lin Ningyung, una mujer divorciada que busca recuperar su vida y su ex esposo. Cha Jung-wo, interpretado por Jo Sang-wok, un exitoso empresario. El elenco talentoso incluye a Kim Yoo-ri y Seo Kang-jong, quienes añaden diversidad y carisma a la historia. Con momentos divertidos y emotivos, Astuta y soltera es una comedia romántica encantadora que atrapa a los espectadores del primer episodio. Número 2. Mis compañeros ciudadanos. Es una divertida comedia del año 2019 y consta de un total de 36 episodios. La serie se destaca por su enfoque ingenioso en la vida de un estafador, Jan Jung-wook, interpretado por Choi Si-won, quien se involucra en situaciones cómicas al casarse con una policía honesta, Kim Mi-jung, interpretada por Lee Jo-jung. El elenco talentoso también incluye a Kim Min-jung y Tae-in-ho, quienes se agregan profundidad y humor a la historia. Con una trama llena de giros divertidos y personajes carismáticos, esta serie ofrece una experiencia de entretenimiento inolvidable para los amantes de la comedia coreana. Número 3. Por favor, regresa señor. Es una comedia del año 2016 y consta en un total de 16 episodios. La serie se destaca por su premisa única y humor extravagante, siguiendo la historia de dos hombres que mueren prematuramente y regresan a la vida en cuerpos completamente diferentes. El elenco está compuesto por Rain y Kim In-won, quienes interpretan a los personajes principales con gran carisma y habilidad cómica. Además, las tiene cuenta con la participación de actores talentosos como Oh Joon Seo y Lee Min-jung, quienes añaden profundidad y emoción a la trama. Con una mezcla de situaciones cómicas y momentos conmovedores, esta serie ofrece una experiencia de comedia refrescante y entretenida para todos los espectadores. Número 4. Las estrellas son una reflexionante comedia romántica que se destaca por su original enfoque en la vida interior de la protagonista a través de la célula de su cerebro. La serie que se estrenó en 2021 cuenta con un elenco talentoso encabezado por Kim Go Eun como Yumi, quien interpreta a una joven trabajadora que enfrenta desafíos en su carrera y vida amorosa. Con un total de 14 episodios, en su primera temporada ofrece una visión única de las emociones y pensamientos de Yumi a medida que navega por situaciones cómicas y emotivas. La serie también cuenta con una segunda temporada y destaca por su guión ingenioso, actuaciones convincentes y una dirección visualmente creativa, que la convierten en una imperdible comedia coreana. Número 5. Ella era bonita. Es una divertida comedia que mezcla el humor con el romance, que se estrenó en 2015 y consta un total de 16 episodios. La serie destaca por su trama fresca y original que gira en torno a la inversión de roles entre dos amigos de la infancia, Kim Hye Jin, interpretada por Wang Yoo Eun y Jin Seung Jong, interpretado por Park Seo Jong. La química entre los protagonistas y su dinámica cómica es uno de los puntos fuertes de la serie, junto con un elenco talentoso que incluye a Choi Si Wong y Go Jong Hee. Con situaciones hilarantes, momentos emotivos y una narrativa bien desarrollada, ella era bonita, es una comedia romántica que conquista los corazones de todo el público. Si te gusta lo que estás viendo, te invito a suscribirte al canal, así seremos más fans en el mundo de los K-Damas. Número 6. Propuesta laboral. Es un K-Dama que destaca por su humor y situaciones cómicas. Estrenado en 2022, la serie cuenta con 12 episodios y está basado en el webtoon The Office Blind Day, protagonizado por los excelentes An Hyo Seo y Kim Si Yeun. La trama gira en torno a Chin Ha Ri, quien asiste a unas citas ciegas en lugar de su amiga y termina encontrándose con su jefe, Kan Tai Mo. La serie es una comedia romántica que juega con malentendidos y enredos amorosos, ofreciendo risas y momentos de ternura que capturan la esencia del género. Su éxito se debe a la química entre los personajes y las situaciones hilarantes que surgen de las identidades equivocadas y los intentos de mantener las apariencias. Número 7. Gauss Electronic. Es un K-Dama que destaca por su enfoque en la comedia dentro del entorno corporativo. La serie sigue las vidas laborales y amorosas de los empleados de la división de marketing de Gauss Electronic, una empresa ficticia, con un elenco encabezado por Wak Dong Yeun como Lee San-sik, Go Sun-hee como Chan A-re, junto a un grupo de excelentes actores. La serie ofrece una mezcla de humor y situaciones cotidianas con las que muchos pueden identificarse. La serie estrenó en septiembre del 2022 y concluyó en noviembre del mismo año, con un total de 12 episodios. Cada capítulo presenta las peculiares dinámicas de oficina y las relaciones entre los personajes, lo que resulta en momentos cómicos y a veces absurdos, pero siempre entretenidos. La serie es una adaptación del webtoon Gauss Jeun-ja, lo que le añade un elemento de familiaridad para los fans del webtoon. Número 8. Señor Reina. Es una comedia histórica coreana que ofrece una perspectiva única y divertida sobre ovejas en el tiempo. La serie protagonizada por Qin Haizun y Qin Fun-yung se estrenó en 2020 y consta de un total de 20 episodios. La trama gira en torno a un chef moderno llamado Yang Bong-wang, quien termina en el cuerpo de la reina Chiorin de la dinastía Yo-sion. A través de situaciones deshilarantes y encuentros cómicos, Señor Reina logra combinar elementos históricos con humor contemporáneo de manera brillante. El elenco talentoso, junto con la química de los protagonistas, añade profundidad y diversión a la serie, convirtiéndola en un éxito entre los amantes de la comedia y la historia coreana. Número 9. Belleza verdadera. Es una comedia romántica que se estrenó en 2020 y consta un total de 16 episodios. La serie destaca por su enfoque en temas de autocetación y confianza en uno mismo, a través de la historia de Lin Joo-kyung. Un estudiante que se convierte en una experta en maquillaje para ocultar sus inseguridades. El elenco incluye a Mon Gang-jung en el papel principal, junto con Cha Eo-woo y Wan In-yeo, que interpretan a los personajes principales masculinos. La química de los actores, combinada con situaciones cómicas y momentos emotivos, hacen que esta serie sea una atractiva opción para todos los amantes de la comedia romántica coreana. Número 10. El sacerdote furioso. Es un emocionante drama de comedia que se estrenó en 2019 y consta un total de 40 capítulos. La serie se destaca por su mezcla única de humor y acción, ofreciendo una trama intrigante y personajes memorables. El elenco está encabezado por Kim Nang-il en el papel del sacerdote Kim Ha-il, un ex detective con un temperamento explosivo. Junto a él, actores como Kim Sung-jung y Lee Han-hee añaden profundidad y diversión al elenco. Esta serie aborda temas sociales y políticos de una manera satírica y entretenida, convirtiéndola en una de las comedias más exitosas de su año de estreno. Número 11. La voz de tu corazón. Es una leve comedia surcoreana que se estrenó en 2016 y consta de 20 episodios. La serie se basa en el popular Wek Toon del mismo nombre y sigue las divertidas desventuras de Jo Suk, interpretado por Lee Wan-so, un cómico de comedia de Wek Toon junto con su familia excéntrica y su novia Ae Bo, interpretada por Jun Song-min. Con un excelente elenco que aporta también su talento cómico al show, La voz de tu corazón es una comedia ligera y encantadora que destaca por su humor absurdo y situaciones cómicas delirantes, convirtiéndola en una opción perfecta para todos aquellos que buscan una buena dosis de risas y entretenimiento. Número 12. Bienvenidos a Waikiki. Es una hilada de comedia que se estrenó en 2018 y consta de un total de 20 episodios. La serie sigue las vidas de tres amigos que administran un hotel en Waikiki, enfrentándose a situaciones cómicas y desafíos mientras persiguen sus sueños. El elenco incluye actores talentosos como Kim Hoon-yoon, Lee Jin-kyun y Song Seo-won, quienes interpretan a los personajes principales con carisma y humor. La química entre los actores y las situaciones cómicas hacen que esta serie sea una experiencia divertida y entretenida para los espectadores. Con una mezcla de romance, amistad y situaciones cómicas delirantes, esta serie se ha convertido en una de las preferidas de todo el público. Número 13. ¿Qué le pasa a la secretaria Kim? Es una encantadora comedia romántica que se estrenó en 2018 y tiene un total de 16 episodios. La serie se destaca por su humor ingenioso y la química entre los protagonistas, interpretados por Park Seo-yoon y Park Min-yoon. La trama sigue la relación entre Lee Jong-yoon, un vicepresidente narcisista de una empresa, y su eficiente secretaria Kim Mi-so, quien decide renunciar después de años de trabajo dedicado. Con un elenco talentoso que añade profundidad y diversión a la serie, ¿Qué le pasa a la secretaria Kim? Es una comedia romántica refrescante que combina momentos divertidos con emociones genuinas, convirtiéndola en una de las favoritas entre los amantes del género de comedia romántica. Número 14. ¿Mujer fuerte? Do Bon Song. Es una encantadora comedia romántica que se estrenó en 2017 y consta de 16 episodios. La serie destaca por su mezcla de humor, romance y acción, convirtiéndola en un éxito entre todos los espectadores. El elenco incluye a Park Bo-yoon en el papel de Do Bon Song, una joven con superpoderes que trabaja como guardaespaldas, y Park Jun-sik como Ang Min-yoon, un seo encantador. La química entre los protagonistas y las situaciones cómicas hilarantes hacen que Mujer fuerte Do Bon Song sea una experiencia divertida y entretenida de ver. Con un elenco excelente, lleno de talentos y una trama emocionante, esta serie es una imperdible opción para todos los amantes del género. Número 15. ¿El Hada de las Pesas? Es una comedia que se estrenó en 2016 y consta de un total de 16 episodios. La serie destaca por su enfoque fresco y divertido en el mundo de levantamiento de pesas universitario. El elenco está liderado por Lee Song-kyun en el papel de Kim Bob-jo, una joven levantadora de pesas apasionada por su deporte, y Nan Jo-yuk como Jung Jung-jung, un nadador carismático. La química entre los protagonistas es palpable y contribuye al encanto de la serie. Con situaciones cómicas, momentos dulces y una narrativa optimista, esta serie es una opción perfecta para aquellos que buscan una comedia romántica refrescante y entretenida. Hasta aquí con el vídeo, estos son los 15 divertidos tramas coreanos para reír sin parar que te recomiendo ver. Si te ha gustado el vídeo, te invito a suscribirte al canal, activar todas las notificaciones, comentar, seguirme en mis redes sociales y regalarme un gran like. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!